En ese tema, en primer lugar, está la definición política que ha hecho el gobernador e incluso el resto de los gobernadores patagónicos cuando fue el encuentro, la asamblea de gobernadores del Tratado de la Patagonia en Madrid, en marzo, que es la oposición a restablecer el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Esa es la definición política y por esa definición política es que los diputados y senadores que responden, digamos, a los oficialismos de las provincias patagónicas, entre ellos los de Chubut, votaron en contra del título quinto de la ley del paquete fiscal, que se trató, suele confundirse, pero son dos leyes distintas, bases y paquete fiscal. En el paquete fiscal es donde estaba contemplada la reposición de ganancias y se votó en contra tanto en diputados como en el Senado. El tema es que en diputados el gobierno logró una mayoría que aprobó ese restablecimiento de ganancias, pero en el Senado no logró la mayoría y el Senado rechazó ese título quinto de ganancias. Obviamente, al haberse aprobado ese paquete fiscal con modificaciones en alguno de sus capítulos más el rechazo de ganancias, volvió a la Cámara de Origen, que en este caso es diputados, y ahora la Cámara de Diputados tiene la opción constitucional de insistir en su aprobación original o aceptar las modificaciones del Senado. Y eso puede hacerse artículo por artículo. Pero el punto que nosotros señalamos es que con ganancias no se puede insistir, porque en ganancias no hubo modificaciones, lo que hubo fue un rechazo liso y llano. Y ahí tenés o entra a jugar el artículo 81 de la Constitución Nacional que establece que cuando un proyecto de ley es rechazado en alguna de las cámaras no se puede continuar con el trámite parlamentario y más aún, no se puede volver a repetir el tratamiento de ese tema en este año parlamentario. Así que ese es el señalamiento que venimos haciendo, la advertencia es un tema que ha generado todo un debate constitucional a nivel nacional, incluso al interior de los bloques, con opiniones también de constitucionalistas de orden nacional. Y bueno, y está el tema planteado, ¿no? Nosotros hemos dado nuestra opinión, obviamente, y compartimos este criterio de que no lo puede tratar la Cámara de Diputados. Además, ahí se han argumentado dos cuestiones, los que sostienen lo contrario. Una es que hay un acta interpretativa de octubre del 95 que firmaron los entonces presidentes de Diputados y del Senado, que eran Pierre y Rucauf. Nosotros lo que decimos, en primer lugar, que eso no es una norma de derecho porque simplemente fue una interpretación que no fue aprobada por las cámaras. Y, en segundo lugar, no contempla esta situación. Contempla que se puede tratar separadamente en un proyecto, artículo por artículo, la insistencia o el rechazo, pero no las situaciones en donde hubo un rechazo de una de las cámaras. Y la otra, un fallo que se cita del año 2019, cuando una empresa minera impugnó la ley de glaciares, pero en aquel caso no se trataba del rechazo de la Cámara Revisora, como en esta oportunidad, sino que en aquella oportunidad la Cámara Revisora había introducido un artículo nuevo que la Cámara de Origen rechazó. Es medio complejo de explicarlo así en pocos segundos, pero no es aplicable ese precedente a este caso. Bueno, le cuento a la audiencia de que, al margen de la experiencia legislativa que tenés, sos abogado, y, digamos, tenés un entendimiento pleno de estos temas. Bueno, sí, sí, digamos, esto es también un abordaje constitucional, yo estoy a cargo de una cátedra de Derecho Constitucional, pero lo importante es que, más allá de mi opinión, hay constitucionalistas muy importantes que están sosteniendo lo mismo, coincidiendo cuando, bueno, dimos nuestra opinión en algunos medios nacionales, muchos de ellos, que son colegas, se comunicaron conmigo y me manifestaron que comparten esta posición, profesores de la talla de Roberto Gargarela, de Andrés Gil Domínguez, de Diego Armesto. Es un tema no menor, que además tendría que tratarse con mucho cuidado, porque si se restablece el impuesto a las ganancias, va a haber al menos 3 millones de trabajadores en el país que van a ver un recorte en sus sueldos, porque le van a descontar el impuesto, y eso va a dar lugar a muchos planteos judiciales, probablemente, por parte de muchos de esos afectados. Con el agravante de que, además, esas acciones judiciales van a estar dirigidas no solo probablemente contra el Estado, contra la AFIP, sino también contra el que tiene que hacer la retención, porque el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría sobre trabajadores en relación de dependencia tiene la particularidad, el que hace de cobrador, no porque quiera, no porque se le impone la ley, es el empleador, el que paga el sueldo, el que actúa como agente de retención. Entonces, eso puede generar todo un embrollo con una saturación de juzgados, y de demora de justicia, y una situación de inseguridad jurídica importante. Sí, porque además después el Estado va a tener que pagar las costas de cada uno de los reclamos. Bueno, claro, si lo pierde va a tener que pagar las costas, pero ahí se va a producir, hasta que se defina la situación, se va a producir un embrollo, en donde además son demandas que puede haber también criterios distintos, porque no es que se van a plantear en la Corte Suprema, sino que se van a plantear de haber estos reclamos en juzgados federales de primera instancia de distintos lugares del país, especialmente en juzgados federales de la Patagonia, porque es en las provincias patagónicas donde va a haber más trabajadores afectados por el restablecimiento del impuesto. Gracias. 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 Gracias.